Para hacer el viaje al poder de la hora necesitas dejar atrás tu mente analítica y tu falso yo, tu ego. El acceso a la hora está en todas partes, en el cuerpo, en el silencio, y el espacio alrededor tuyo. Estas son las claves para entrar en un estado de paz interior. Ellas pueden ser usadas para traerte a la hora, al momento presente, donde utilizando las llaves del conocimiento, abres un umbral. El portal hacia el nanosegundo. Hola, somos el Vuelo del Fénix y les invitamos a descubrir la realidad de lo que estamos experimentando en el planeta Tierra, a través del vídeo. El evento. Pleiadianos, Sirios y Terrestres al final del nanosegundo. Los Sirios están todavía a cargo de los corredores del tiempo y creen que son suyos, ellos creen que son su propiedad. Están reconstruyendo el primer y más importante corredor, y están organizando las nuevas eras de existencia, pensando que están muy por delante del juego. Ellos creen que si pueden reprimirnos lo suficiente para que no despertemos demasiado durante el nanosegundo, la única oportunidad que tenemos. Una vez que los nuevos corredores estén construidos, muchas formas de inteligencia serán capaces de ir y venir a través de estos corredores, mientras que los señores supremos de Sirio pueden decidir a quienes van a dejar entrar y a quienes no. Este ha sido un problema en los últimos pocos cientos años también, porque esos seres a quienes se les ha permitido viajar esos corredores son los mismos seres que han estado manipulando el ADN a través del tiempo. Los Sirios, los Kingu, los Dracos, los Grises. Pero hay otro plan a la mano, y en ese momento ya se ha completado. Los Pleiadianos, dijeron lo siguiente. Hay líneas de tiempo secundarias y terciarias construidas de manera que si la secundaria es allanada, habrá otra línea de tiempo todavía abierta. Cuando los eventos secundarios y terciarios hayan sido establecidos y construidos, significa que habrá una mayor apertura en el corredor de tiempo. Esta apertura permitirá a muchos a venir a través de los denominados canales aprobados oficialmente. Ellos encontrarán un movimiento clandestino y portales que se abren simultáneamente en muchas otras direcciones. En otras palabras, los Pleiadianos están hablando de que están construyendo líneas de tiempo secundarias y terciarias, independientes de la original, que los Sirios han controlado desde que tomaron el planeta. Así que los señores de la guerra pueden usar la original tanto como ellos quieren para sus propios amigos seleccionados, mientras que nuestros ayudantes están construyendo líneas de tiempo paralelas. Se dijo que estas líneas de tiempo están actualmente siendo construidas para ofrecer una mayor afluencia de energía en el planeta. Todo esto se hace en preparación para el evento principal. Dicen que las redes pueden ser conectadas de nuevo, y todo va a cambiar en la Tierra. Y también va a cambiar todo el tiempo. Ellos dicen. Será, en cierta medida, como rasgar un gigantesco agujero en el tejido en el que nosotros moramos. Dicen que están trabajando en universos enteros y están siendo limpiados de contaminación, debido al mal uso de la energía. Cuando se abusa demasiado de la energía, las líneas de tiempo se desconectan, y se hacen agujeros en la red que conecta a un determinado universo consigo mismo en todas las direcciones, a escalas más pequeñas y más grandes. En un universo así, dicen los pleyadianos, usted podría ir a la tienda, y cuando vuelve a casa, su casa sería un lugar totalmente diferente, otra realidad existirá allí. Lo que está sucediendo ahora, y que ha estado ocurriendo durante mucho tiempo, es que los sirios, en total falta de respeto de la mecánica del universo y de la siembra de las formas de vida, han abusado de la energía al máximo en este planeta, todo el camino desde el nivel nano y hasta a través de las dimensiones, en sus esfuerzos por succionar todo el universo. Cualquier energía que puede ser útil para fines de control y conquista está siendo aspirada y exprimida. Nosotros, los humanos no somos conscientes de lo que estamos haciendo con el universo, pero desde el punto de vista del universo, somos responsables. Si nos hemos dejado manipular, es mejor que despertemos antes de que sea demasiado tarde. La biblioteca, sin embargo, ahora está vigilada e inactivada. Todavía podemos aprovechar lo que hay ahí cuando se vive aquí en la Tierra, pero se suponía que estas diferentes bibliotecas iban a ser visitadas por seres de otros mundos también, que era una cosa universal. Esta es una razón por la cual se están construyendo corredores subyacentes. Es muy parecido a una araña tejiendo nuevos hilos en la red. Al parecer, los pleyadianos, y sus maestros a quien llaman los vigilantes del tiempo, y que en realidad son los mayas, han estado ocupados conectando la web de nuevo e incluso hilando nuevos temas en la web. Los mayas, con quienes los pleyadianos están trabajando, no son la cultura humana maya, por cierto, a pesar de que estos humanos son descendientes, híbridos, de otro grupo universal, que puede ser visto como otro arquetipo, si se quiere. De todos modos, de acuerdo con los pleyadianos, cuando sea completado el último tramo de tiempo, habrá un cambio dimensional en el planeta. Durante el nanosegundo, los que han estado trabajando en su ser espiritual biológico ya se han dado cuenta cómo ellos entran y salen de otras dimensiones que no han visitado antes. Una vez que se complete la web, una versión de la Tierra será catapultada a la cuarta y hasta la quinta dimensión. Atención. Aquí la numeración de las dimensiones es sólo para nuestra conveniencia, como dicen los pleyadianos. No hay uso práctico en la numeración, porque las dimensiones no funcionan de esa manera. Se mezclan y no tienen límites establecidos. Pero para nosotros los seres humanos, un sistema de numeración puede ser útil para comprender mejor la estructura del universo. En el futuro, cuando experimentamos tales cambios dimensionales, no serán necesarios los sistemas numéricos como este. Habrá todo tipo de matices de esta nueva versión de la Tierra, dependiendo de las pequeñas diferencias en el multiverso personal de cada persona, pero la biblioteca viviente volverá a abrirse, y los seres humanos que están listos para que los cambios serán activados, sintiéndose atraídos a la biblioteca. Ellos comprenderán pronto lo que es y cómo se siente la conexión, y su propósito en la existencia de la biblioteca. La biblioteca de la Tierra es aquella de la naturaleza, de la que hemos nacido. Son las rocas, la arena, las plantas y el reino animal. Pero hay otras bibliotecas, así que eventualmente se abrirán para nosotros, que parecen totalmente diferentes a la nuestra, la biblioteca primaria. Algunos de ellos pueden parecer formas geométricas, pero en este momento no vamos a entenderlas. Otra versión de la Tierra, también con sus diferentes matices, se destinará a la destrucción. Los Pleiadianos, junto con los fundadores constructores Maías, originarios de Yascendidos y mucho, mucho más antiguos que el sistema estelar Maía de las Pleiades, se dieron cuenta de que los problemas que tienen los Pleiadianos en nuestro futuro. Esto se podría remontar a los eventos creados en nuestro propio futuro humano, cerca a su tiempo presente, por los Sirios. Los Sirios crearon el modelo para sus profecías más importantes en nuestro futuro actual, para que se manifieste en todo nuestro presente actual. Lo hicieron mientras se manifestaban en nuestro pasado. Estos seres son lo que en la metafísica llamamos saltadores del tiempo. Ellos pueden literalmente insertarse en cualquier momento que deseen y cambiar eventos a voluntad. Tenemos que recordar que a pesar de que son capaces de cambiar los acontecimientos, esto es hecho en una potencial línea de tiempo específica, y si quieren que un evento futuro se haga realidad, ellos necesitan controlar a los actores nosotros en este caso, y dirigirlos en la dirección correcta para que la mayoría se quede en la línea de tiempo indicada. Si no, la gente cambiará eventos todo el tiempo, y la línea de tiempo que fue establecida por los Sirios no ocurrirá y se desvanecerá como una línea de tiempo posible, no teniendo suficiente energía para mantenerse con vida. Esto hace que los Sirios estén demasiado ocupados. Ellos necesitan el número de personas para su propósito general, pero ¿cómo pueden guiar a una vasta población hacia un objetivo tan estrecho, especialmente mientras la gente está despertando al mismo tiempo? Bueno, tienen que apretar el control, sin que las personas sospechen demasiado. Pero no es una tarea fácil, y ellos están perdiendo el control, porque han subestimado groseramente al Lulu, humano terrestre, y los que trabajan con nosotros detrás de las escenas. El salto en el tiempo ha sido un lujo que solo los Sirios han tenido aquí en el espacio cercano a la Tierra, pero recientemente se han descubierto otros saltadores del tiempo en todo el planeta. A menudo, el FB primero, la CIA, la NSA y otras agencias han perseguido a los saltadores del tiempo en todo el planeta, tratando de atraparlos. Incluso han atrincherado y aislado áreas enteras en ocasiones, diciéndole al público una historia de portada de perseguir a un criminal o algo similar, cuando en realidad andan detrás de saltadores del tiempo. ¿Y quiénes son estos últimos saltadores del tiempo si no son Sirios? Bueno, los Pleiadianos nos dicen que son ellos, ya todos aquellos con los que ellos están asociados. Ellos están aquí para completar los corredores de tiempo alternativos, y esto está enloqueciendo a los Sirios. Aunque aparentemente ningún saltador del tiempo ha sido capturados hasta el momento, los supremos señores de Sirio tienen una muy buena idea de quiénes son. Ahora temen que sus planes de las profecías sean destruidos, justo cuando habían logrado a la mayoría de la población de la tierra en la pista y haber conseguido que avanzaran hacia su propia destrucción. Por lo tanto, los señores de la guerra están buscando opciones alternativas a este punto, ya que realmente no tienen un plan B, confiados como estaban de que podrían ser capaces de completar su objetivo sin demasiado esfuerzo. No esperaban la intervención. Los Pleiadianos, dijeron. Estamos aquí para facilitar el cambio del pasado, con el fin de alterar nuestro presente en las Pleiades, nuestra versión del ahora. Se está haciendo para redirigir y reorganizar una toma de control tiránica que existe ahora en el futuro. En la actualidad, su pasado está corriendo hacia nuestro presente, y sin embargo, nos fuimos hacia el futuro para cambiarlo. Eventualmente, usted percibirá un conjunto muy diferente de recuerdos porque va a cambiar el pasado de su universo. Así es como son las cosas. Les hemos dicho que venimos de su futuro y que volvimos para cambiar el pasado. Estamos cambiando la historia de todo el universo, haciendo un universo paralelo. Esto es lo que son los universos paralelos, planes que cambian los mecanismos de tiempo desde un punto, cambiando el evento. Usted puede hacer lo mismo en su propia vida personal. Usted puede cambiar su pasado también. Sea flexible a medida que aprende a jugar el juego. Ahora, estamos hablando de un evento unificador que podrá ocurrir, dependiendo de en qué dirección van las energías. Parece que este evento unificador también funcionará como un evento primario con el fin de desplazarnos a una nueva línea de tiempo. Una pista va hacia adelante, la línea de tiempo de Sirio, una segunda pista, la línea de tiempo secundaria, se va hacia la izquierda, y una tercera pista, la línea de tiempo terciaria, va hacia la derecha. Pensemos que vamos en un tren. El tren ahora se está moviendo tan rápido que usted siente que algo va a suceder en la bifurcación, y usted no está seguro de que va a ser bueno. El tren tiene que reducir la velocidad. Entonces, justo cuando el tren va a seguir a toda velocidad hacia el frente, hay un obstáculo en la vía del tren el cual el tren pasa por encima. El impacto es enorme, evento primario. Sin embargo, aunque muchas personas están volando por las ventanas de los vagones de tren, el tren se las arregla para continuar en el camino recto, avanzando hacia la estación, cumplimiento de la profecía y el mundo de la máquina. Sin embargo, los últimos vagones se descarrilan a toda velocidad, vuelan en el aire, pero se las arreglan para golpear los carriles justo de nuevo cuando aterrizan. Estos carruajes, ya no son acarreados por el tren, en vez de eso aterrizan en la pista que va hacia la izquierda, la línea de tiempo secundaria, y, finalmente, reducen la velocidad y se detienen. Los supervivientes salen de los carruajes, todavía temblando y conmocionados, y se asombran de que todavía están vivos. Pero el mundo en que ahora viven parece haber cambiado. Es como un mundo totalmente diferente. Esto es básicamente lo que va a suceder. El tren es el nanosegundo, que está acelerando enormemente a medida que estamos llegando al fin, pero disminuirá, poco a poco, ya que los carros ya no tienen más el tren, para tirar de ellos nunca más. Sin embargo, durante un tiempo ellos continuarán con su propia velocidad hasta que ralenticen de forma automática. La buena noticia es que, si hemos de creer a los pleyadianos, que las líneas de tiempos secundarias y terciarias están. Significa que han sido capaces de cambiar nuestro pasado, con la ayuda de nosotros los seres humanos, por lo que el evento en el pasado, al parecer durante los tiempos de la Atlántida, cuando los sirios decidieron crear el punto de ejecución en torno a nuestro tiempo actual, cuando las profecías iban a ser cumplidas, se borrará, y una línea de tiempo alternativa ha sido creada. Por lo tanto, este grupo rebelde de las pleyades, han tenido éxito en su misión, porque ahora pueden manejar su propio tiempo presente, que es en nuestro futuro. ¿Qué hay de nosotros? Bueno, los sirios están perdiendo el control. Pueden, sin embargo, todavía cumplir la profecía si pueden conseguir que suficiente gente responda a su manipulación, pero los puntos de inserción perpendiculares que se habían fijado en el futuro, desde nuestro pasado, son borrados, por lo que ahora tienen que improvisar y trabajar mucho más para hacer que la gente les siga todo el camino. La elección de lo que la gente va a hacer después de eso depende de cada uno, porque todos estamos en un camino personal, pero al menos hemos expuesto algunas cosas que se han ocultado y que son difíciles de encontrar. Aquí está la conceptualización pleyadiana para nosotros. Si las 12 bibliotecas de las que usted es una parte, todas fueran activadas a plena capacidad, crearían un gigantesco instrumento en el espacio que se conectaría a través de rayos de energía consciente. Este instrumento podría cambiar el curso de los corredores del tiempo y alterar completamente el universo futuro, simplemente borrando su presencia desde donde empezó, sin aniquilar nada. Los pleyadianos fueron lo suficientemente inteligentes como para saber que íbamos a comprender al final del nanosegundo. En otras palabras, las 12 bibliotecas han sido activadas, todas conectadas a nuestro sistema humano de chakras, que son 12, no 7 en número, sin cooperando fuera del cuerpo. Esto no significa que el mando será encendido a toda velocidad en todos los humanos, pero las puertas están abiertas, y ahora está en nosotros explorar poco a poco. Los sirios ya no tienen el control de la biblioteca viviente. Los pleyadianos están además hablando de nosotros volviéndonos a conectar con nuestro ser superior, nuestras almas. A pesar de ser esclavos aquí, no hemos tenido la oportunidad de volver a conectar con nuestra alma suprema, excepto periódicamente, cuando hemos tenido epifanías, o hemos sido guiados. Esto último ha ocurrido principalmente con la gente más recientemente, mientras que en el pasado, era hecho principalmente por los artistas, escritores y filósofos, que tenían la suficiente suerte de encontrar un agujero en la cuadrícula para poder conectarse y encontrar la sabiduría. Según lo dicho en vídeos anteriores, hace miles de años, el sistema de reciclaje se puso en marcha, y en vez de regresar a nuestra alma suprema después de la muerte del cuerpo, fuimos manipulados para pasar por el túnel y continuar hacia la luz. Allí nos han estado poniendo nuestros implantes de amnesia y hemos sido disparados de nuevo al cuerpo humano. Ahora es el momento de empezar a conectar con nuestra alma suprema y reunirnos con nosotros mismos, para mucha gente va a ser la primera vez. Los pleyadianos dicen que ha habido algunos de nosotros, y ellos están principalmente concentrados en el nanosegundo aquí, que hemos tenido un contacto bastante constante con nuestro ser superior y nos hizo sentido esta experimentación multidimensional, que está diseñada para proporcionar un sentido de unidad en el futuro. De lo que ellos están hablando es la parte del ADN que es el legado del Namlu. La parte multidimensional, que es nuestro verdadero yo. Muy pronto, la humanidad va a ser capaz de explorar las estrellas, el universo y todas sus dimensiones y densidades por primera vez. La mayoría de las almas en este grupo de almas humanas nacieron aquí en la Tierra y nunca han tenido la oportunidad de viajar a las estrellas. Sin embargo, para algunas almas que se quedaron atascadas aquí después de que se crearan los primeros seres humanos manipulados, hay otros aspectos del ser, del alma suprema, que ya son multidimensionales, y siempre lo han sido, pero estos aspectos del yo han estado fuera del alcance en su mayor parte debido a la trampa de energía de los sirios creadas en un pasado lejano. La humanidad está sacudiendo sus cadenas y las cadenas están oxidadas, y justo a punto de romperse. Entonces somos libres, pero solo si lo elegimos. Somos el vuelo del Fénix. Nos volveremos a encontrar. Comparte el mensaje y suscríbete.